bueno en este momento se va a dar la indicación de cómo acceder a través de un móvil a través de un teléfono móvil por eso directamente accedemos a nuestro teléfono buscamos la aplicación play store vamos a buscar la app moodle y la instalamos y una vez que esté instalada damos clic en abrir listo nos va a pedir que a qué sitio o a qué aula virtual nos queremos conectar para eso vamos a colocar la dirección de nuestra plataforma virtual la dirección es la siguiente http www.http.com 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 ahí vamos a colocar recuerden es el número de cédula de nuestros hijos listo una vez que hayamos colocado tanto el usuario y la contraseña damos clic en acceder listo una vez que hayamos colocado tanto el usuario y la contraseña damos clic en acceder como el acceso es correcto directamente hemos accedido a la plataforma buscamos nuestro curso que es el primero y como podemos observar tenemos toda la información que nuestra profesora ha colocado en el aula www.http.com őte as as us 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 Gracias.